Es como Nacho, porque es el concierto del Quinto Teletubbie Pero no te trabes porque si no te queda frío No te metas con mi hija y que en el freestyle se vuelve un lío Yo no soy tu papá, yo soy tu tío Tú eres el dueño de las plazas, pero el escenario es mío El escenario es mío, pero claro mi bro Obvio que el escenario, él es dueño y señor ¿Cómo no voy a saber que esto es tuyo bro? El escenario siempre es The Lord Faraón Ay shit Claro que sí papá, y te gano solamente con rap Tú no sabes de nada en el boom bop Hasta yo siendo Faraón lleno más que el de acá Hermano, era otra cosa, pero igual te gritan No me importa si es tu imagen favorita Se nota que jugaba trombo desde chiquita Acotar su mamá le hacía la cocinita Le hacía la cocinita de este idiota No sabe ninguna rima buena, pues ninguna me acota ¿Qué opinas de este idiota? Acá somos los que salimos con burbuja, con bombón y con bellota Un bellota que habla de esa cosa pero no adjunta Ni siquiera tiene una rima adulta Tú, te voy a matar a tu crew juntas Soy un carro y un trompo porque hago más daño con la punta Cállate la boca loco que te las coloco Poco a poco ni siquiera se te vende el foco Así que vete más pa' allá, paso en mi cara, en mi camaro Y te gano fast Uy, mano, pero es huevón Quería tener un camaro, pero, camarón Mano, has visto siendo Mets honesto Si Mets engorda sería mi llanta de repuesto Ey, no es camaro, camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Y si quien se duerme con mi parro lo paso de frente Encima, por eso le rompo los huesos Y voy en retroceso Mano arriba que tan solo al distrito Vengo golpeando con el favorito Mano, soy un key y un macerati En un mismo tico En cambio él es chico Tico, tico Cállate la boca, mocho, yo tengo el repleto Dice que me gana, lo mato completo Este rapero no sabe nada de respeto Si estás en ocho en cuatro, igualito te la meto Porque este es solo un gil Quiere hablarme el cara de mandril La voz de Diego, claro que sí Pero con la voz de Diego me hago un minuto, lo es kill Hijo de puta pana Si quieres batallar aquí, vente mañana Esto para raperos tontos, no es ventana Si él salta es porque escucho mi minuto de rana No salta por tus clavadas ¿Has escuchado de él? Nada Nada Yo rapeando en Colombia y él rapeando huevada ¡Sigue! ¡Sigue! Payaso, te gano hasta con el brazo Eres un atraso Tu rima es deshecha Te gano aquí como te gané en la primera fecha ¡Última! ¡Última! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! No digas que no porque todos saben que sí Y si no gates porque no votaron por mí ¡Tiempo! ¡Dos, uno! Mira, hey, te presto flow y te lo cobro con puros intereses No me ganas, tú no tienes mi flow, solo te me pareces ¡Wow! Tenemos jurados de FMS ¿A qué han venido? ¿A tonguearme dos veces? ¡Azú! ¡Qué tonto! Las bocas cierran ¡Eh, eh! Hijo de puta, te mato con lágrima que aquí te aterra ¡Erra! De acuerdo, la primera jornada, huevón Mi mamá es una perra pero ha criado un león ¡Rrrrrrrrrrrrr! ¡Ja, ja, ja, ja! Toma, puta Evitar el flow pero este es broca un día de ruta ¡Ey! Mi flow te ejecuta ¡Yeah! Tú hacer esta mierda jamás Y si te llamo maestro demuestro que estás de más ¡Sigue! ¡Ey! Tú sabes que se la coloco ¡Hice una mierda como que eres loco! Que supuestamente prendía el foco ¡Yes! Lo invitan a él, están locos Cada vez en duelo de ocho Un invitado peor que el otro ¡Sigue, sigue, sigue! Porque en la anterior trajeron a loco ¿Y qué dijo? ¡Pichula, pichula, puto! ¡Hasta yo hablando de esa mierda suena mejor! ¡Sí! Porque no comparé un rapero de moda Con tal del año de exterior ¡Una más, una más! ¿Para qué? ¡Eh! ¿Para qué? ¡Eh! Si tú sabes que a este estúpido yo ya lo maté ¡Sí! Cuando pregunten quién ganó Vieja y se folló esta puta gratis la primera vez Y la segunda ya no me cobró ¡Eh! No me ganas, pana, porque hoy día te mato Es una niña rata batallando contra el gato ¡Sí! Pero él es uno novato Yo soy un perro Y tú estás arañando como un gato Hormiga Sillón Pantalla Zapato No me importa, eso no vale en el campeonato Aprende a rapear y no sacar los pies del plato Yo no saco los pies del plato Estoy en el Dunga Dunga Si me subo ahí te mato Si me subo ahí me mato Se traba tanto y quiere lavarse las manos como Poncio Pilato No saben, hoy día es su asesinato Y que le griten siempre está marcado en su contrato No está marcado en mi contrato Ya te saqué, solamente escucha el silbato Esto es como Finios y Fer Porque tienes que ver y aprender Que esto de aquí se llama cetato Hay un perro y él no es sensato Pero hoy día del perro no te rescato Contigo me paseo porque tú rapeas feo Solo eres mi recreo Frente al rap del Neonato Neonato Pero es un niñato Para mí este huevón no se lleva el campeonato Pero ya rimé con campeonato Yo soy el campeonato Que te está ganando atándose el zapato No me altas el zapato Yo soy la poeta de letras Tú solo un garabato Pero contigo parece que cantas con tongo Porque te hacen tongo Y a tu diptongo le ponen yato Le pones en yato ¿Qué mierda es eso? Yo soy una diosa que me respeta hasta Kratos Yo te respeto pero para serte sincero Te la meto de completo Si en una yo me arrebato Tres Ey, ok Uno No compares un estorbo de morbo con un rapero Me dirá pajero Ya no porque lo dije primero No, lo dije primero A ti te dicen peluchín En el fring eres recontra cacanero Recontra cacanero Porque me metí con su novio El supuesto rapero Si, el supuesto rapero Tú no tiras la mayonesa Te dicen mostacero Yo no tiro la mayonesa de rapero Pero si pones el plato Te lo vacío todo entero Oye, me lo vacías todo entero Soy flaca, él es gay Por eso soy fiel a este compañero Claro que eres fiel a este compañero Porque te pego amor serrano Pego pero quiero Si, pego pero quiero Yo en cambio improviso Tú eres fiel a tu lapicero Claro que soy a mi lapicero Porque vengo del bajo Y me llaman guerrero Eso no es un aro Grande está su agujero Por eso es que este cabro No persevero Y que si soy cabro Si soy rapero Tú te metiste con un rapero hotelero Con un rapero bacanero Pero con mi flaco Te fuiste al hotelero Tú eres pastrula Y tu novio es pastelero Cuando no tienen ganja Agárralo del cenicero Oye, agárralo del cenicero Te quité a tu gay Lero, lero, lero Lero, lero, lero Ahora está con un venejo Y antes estaba con calero Pero le fue infiel por cacanero Ahora anda llorando Junto al cantinero Amo ser host A la cuenta de tres Eyiao, 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 eyiao Es sin HD Tu cable No me importa si soporta Porque es la vieja confiable ¿Sabes por qué me aguanto el patrón huevón? Porque mi rap es insaciable Ey, dice que su rap es insaciable Es feminista No le digo tabla Le digo table Claro que me falta una Pero cállate Porque no esperas a que yo hable Cállate, es egoísmo Me critica el marica Y termina haciendo lo mismo Porque eres huevón Y tú no tienes estilo Y mucho menos ton Ni condición Ni razón Ni nada Pero dame la conexión Tú quieres rapear rápido Pero sabes que no puedes acuertar mi velocidad Porque no se tiende ni mierda Aprende a rapear Hace un doble tempo en el momento Pero continúa La respuesta ¿Ya ves? Lo rapeo pero igual la tiene puesta Come de esta Te rompo yo la cresta Hago que esta rapera Ni siquiera esté chica Ni que crezca Cállate en el free Como doy respuesta Y me como esta Si soy alérgica al maní Es una más Si este bebo No es capaz No soy capaz Seguro tú lo dirás Pero como la Carlota Tú hacer esto Nunca jamás Yo lo que sigo Pero espérate Que iba a seguir En otro compás Oye Pero no se expande A tu culo le dicen cero Porque tu hueco Lo tienes grande Y también Yo tengo el talento Pero tú no lo estás haciendo En este momento Claro que lo hago En este momento Te llamo por el round de humo Sacamos cosas De tu culo adentro Claro que otra compañero Ya lo sé Tú eres el alumno Y yo soy el rapero Oye Pero que más De mi culo adentro Voy a sacar Lo que se llama dignidad Porque mi culo Se polló tu humildad Y también talento Y capacidad Habla del culo Pero él es su pastrulo Y lo anuló con su boca Ella mata su verdad Te falta flow y calidad Cállate en la boca O te mando a estudiar A la universidad Oye pero hay un detalle Yo soy de barrio Mi universidad Se llama la calle ¡Bien! Qué loco Qué loco Ok Quiero a todos Con la mano al aire ¿Dónde está el bebé? ¿A quién empieza? Se parece a mí A la cuenta de tres Para que sea legal ¿Va? No Ok Ok Quiero a todos Con las manos en el aire Para que sea legal Para que sea legal Manos en el aire Dale, dale A la cuenta de tres Yo Miren como Jair te mata Ponen al gato Le encanta tragar la rata Soy Jair Wong Una contraposición Ey cállate en la boca Te cambio el dilema Te cambio de escena Métete esto dentro de las venas Traen al niño Qué pena Que lo veas como mochila Eso sí que es un problema Yo lo quiebro Porque ahora lo apalizo Hoy le hizo el rizo Ahora soy payaso Como B-Hi ¿Ya le simpatizo? Solo tiene el casco Mano en la moto Por eso se frustra Toma Pa' que no te reproduzcas A Jair lo buscan Porque le diseña amarillo Es como le gustan Yeah Ahora no piensa No sé Qué tanto te regresa Esto es lo que más pesa Pero tengo buen intelecto Y hay que proteger las cabezas Yo soy de pata clown Y vine a apoyar A mi pata down Ey Tú sabes que todo lo que digo Merece un Grammy Te gano como Rosalía Al estilo Motomami Yeah Motomami de verdad Si tú siempre la quieres chupar Lo entiendo y que ejecute Yo soy Alianza Lima Me gritan como en Matute Yeah Cállate la boca que me interesa Alianza Lima Más solo gana por bajo la mesa En la mesa Jair Se te olvidó una presa Como una presa Pero Alianza Lima Como campeón regresa Por eso no lo dudo Da un papel higiénico Estás rapeando hasta el culo Ya va dos veces Con Alianza Lima Tienes que rapear abajo Porque no puede aquí encima Tienes que bajar con los intereses Quédate ahí abajo Donde perteneces Porque soy parte de ellos Ya que he sido el público Y siempre han sido bellos Hoy le estoy dando duro Es la selección peruana Le teme a los canguros Yo no le temo a los canguros Si te uso a ti Es porque le temo a Maduro Ya que si aquí tiene Maduro No tendrás ni por peine Todo se va a poner duro Ahora yo lo paso Entiende que soy el huracán Y ahora lo raso Tene al marido Al payaso Porque se siente Michael Jackson ¡Wow! Bravazo Rimo con guante Pero hizo el guantazo Te salió mal rata Si tuviera una pistola Diría que te salió el tiro Por la culata ¡Última! Pero que ignorante Manos arriba de la gente Que yo soy distante Hoy acabo de matar al arrogante Así que dudo que mi golpe lo aguante Última en high Que tu golpe lo aguante Me dijiste última Pero ese era antes Entonces apoyas al participante Al que está aquí O al que tienes delante Yo le iba a tirar a Mr. Ego Que salió en la TP Pero lamentablemente Parece que no se ve Me parece O el reto a Rancet ¿Por qué no me retas a mí? Que yo sí clasifique Trata a mí Que yo sí clasifique Quiero menos arriba Que yo tengo todo el nivel Ni güera Quiere retarlo a él ¿Cómo lo vas a ver Si yo me llevo la TV? ¡Ey! Es B-High Cash No es ni güera Apréndate mi nuevo Nombre Ramera Te mato a ti Guajquiera Dice que me gana Lo mato en la primera Yo era ni güera El que rapeaba En plazas callejeras Y ahora soy B-High El que le rompe el culo A quien chucha quiera ¡Clear! Ay, quien chucha lo quiera Pero para mí No es de la cultura Creo que este tipo es una basura Es la misma mierda Con distinta envoltura Con distinta envoltura Lo sabe tan bien Y si tengo distinta envoltura Es porque a mi producto Le va bien Por eso Somos de los mejores Unos salen otra vez Otros tienen otros sabores Otra sabaré Pero sabe que lo siento Cuando yo ahora tengo El público perfecto Hasta se cae la mierda Ahora lo reviento Mi envoltura trae octogono Alto en conocimiento Ahora tú Vas a ver Soy un hijo de puta Que no puede perder Yo sé que me gana el pana Pero vuelve hacia ayer Vieron lo que mi oponente Quiso hacer El salto de la rana Y se le cayó el inier ¡Pas! ¡Ey! Mándose arriba A la raza peruana Mándose arriba Toda la raza peruana Hoy vine a hacer El salto de la rana Pero encima La voy a poner A tu hermana ¡Ey! Pero esa rima Yo ya la dije Así que solo me vale un trapo ¡Ey! Lo de tu hermana Ya lo dije Y lo sabe mi cosita Que el capo ¡Ey! Yo lo hago con tu hermana Solo dame un rato Hago el salto de la rana Encima de su sapo ¡What! Pero como es una perra Necesita tener sapo No le sirve la culebra Se arrastra por otra Tu flaca es la culebra Que bien cobra ¡Ey! Yo soy la culebra del diablo Por eso tu flaca te engaña Tu flaca es tres animales Zorra Puta y araña Lo que te digo Sabes que no es maña Anda a buscarla Por allá en España ¡Último! Por allá en España Dices que es perra y araña ¡Ey! Que la voy a tener que buscar En España Peor tu flaca Que no se baña Que se hace cinco selfies Y no se saca las legañas ¡Ey! Porque es natural ¡Va! Pa' que vea fantasmas Pa' que vea fantasmas ¡Vamos! ¡Fuerte! 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 Por fin soy mi campeón Ahora te cagaste Este coche No mareas Vas a ver Oye Juanito Ven para acá Oye Ahí está Mijay Se acaba de hacer Acrededor de El televisor Smart 43 pulgadas Super archo Y mega ultra HD Para que veas Y Tus mil Soles Hermano Y Ya subo Ahora si vas a poder Reaccionar Ya no vas a ir La jato de Juanito Fuerte la falda Para ellos